Y en Tertulia Basura no han hablado de música, no han pensado hablar en música Por lo general cuando hablamos de música nos referimos a la película en cuestión Pero como tema principal no, ¿en qué sentido? Sí, pero yo sé que están en capítulos de música de Niepe Que Luis Miguel, mi artista favorito y que no sé qué Claro, que Juan Gabriel, Ana Gabriel Oye, Niepe Saroro, acabo de acabar ahí, me he hecho otro ¿Ya son los cinco? Sí, nada, bien, mejor me he hecho otro Así como tema, ¿no te estaban pensando hacer uno de trailers favoritos? Eso es peligroso ¿Por qué? Porque uno siempre, a mí me pasa por lo menos que me entusiasmo demasiado con los trailers y la película me la va a hacer Ah, no, pues sí, obviamente ahí va el comentario de que no necesariamente la película va a ser la buena Pero sí, traigo Pero por ejemplo, me pasó con el trailer de Ghost Rider Ah, ese día, bueno, sí Trailer increíble A mí me... yo me recuerdo a Sucker Punch, por ejemplo Sucker Punch 2 Que lo veis, hijueputa Decías, qué película Y a la vez y pucha, qué feo Eh... Pero hay tipo... O sea, yo todavía veo el de... el... un teaser que hubo de... de Spider-Man Antes que saliera la película, ahí por el 2000 Que dejaba un helicóptero entre las torres gemelas Así que lo veis, como telaraña Ah, sí, claro Puta, ya me iba a decir, todavía me cago, pues, porque... o sea, ahí empezó casi todo Todas estas chongas que estamos aquí Cierto, cierto Sí, como... ¿Cómo... deciden ustedes los... los temas? Me da la impresión, escuchándolo y todo Que entre tú y el Julio tienen como una lista enorme de temas que pueden realizar y... No No Usualmente es el final del episodio y... Estamos así, bueno, ok Y acá hablamos la otra semana Ah, mira Posiblemente... Ok Y el brito... y el brito va Y el brito se despierta Se... echa agua en la cara Y estaría presado a estar medio dormido Ok Entonces, usualmente el que sugiere el tema es el que hace la investigación principal Claro Ustedes le dan... le donan a Wikipedia o no? Ah, sí Si... Si le decían a Wikipedia, bueno... Fin de show Fue bonito mientras viró Ah Ah, mira, he contratado una partida del lado Ah, qué bueno me ha quedado en el estudio Qué bueno Voy a mandar una foto de mi abuelito luego ahí al chat Para que vean Es igualito a brito Igualito Desde que se... Desde que se rapó Puta, yo lo vi, dije ¡Ay, güey! Si es mi abuelito hace unos 10 años Si Mataron a nuestro abuelo Si le voy a buscar una foto de mi abuelo de hace 10 años Porque se parezca más Jajaja Con lentes y pelón Así igualito Del mismo tamaño Así igualito No, no, no No, no Separados al no cero, eh No 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 se que ha agarrado porque no tienen... No tienen spell, es puro... Producto ataque casi todo. No, no, no... No. Ok. Wait. hay que ponernos la pelea con los estudios muy bajo todo lo que necesito ¿Cómo estás a salvarles? Sí Tal vez le robamos algunas No, ya las agarraron todo Yo voy a ir, me robaron los putos No, no voy a ir No, 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 no ¿Será que son las que están viendo el chat? Es verdad Me avisen si no ven, porque estoy abajo pujando Si no los ven No veo a nadie, no veo a nadie Nadie, nadie, tú dale Están arriba y en mid Adiós Ok, ok, me bajo un muradito No hay nadie dentro En mid se han escondido Estan aquí, están aquí Ya están en mid Hay que matar Y ver que los caballeros se levanten de nuevo ¡Claro! ¡Claro y morir! ¡Claro que necesite! ¡Claro y morir! 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 ¡Voy hasta arriba! ¡Otra vez de al menos que pueda! ¡Cuidado abajo! ¡Claro y morir! ¡Voy a ver! ¡Démole! 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 ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Buena! ¡AZ! 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 ¡Va a ayudar a ... a Death! ¡Va a ayudar a Death! ¡Empeza con los otros! ¡Empeza con ... ¿Puedo empezar a reír? No, 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 no Ahí, ahí es el botón Es un botón ¿Vale? Tengo para uno Voy a tirarme de aquí Bien Más allá, la pierna Uff Uff ¡Adiós! Uff Este gato Este gato Esto es muy suave de gato Ya no me querés subir Ok ¿Por qué? Los chamblas se acercan de nuevo. ¡Lleguen mis sentidos! ¡Oh, hope! ¡Tienes un plan! ¡Chamblas! ¿Un mal? ¡Cublas! ¡El duos! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no lo! y no tengo Ya le tengo Voy a miss Mira de ahí Dice que yo te llevo abajo, voy a miss, voy a miss Ahí abajo? ¿De qué vender? O pusiamos Pusiamos a miss Tico, ¿ya viste en top a... a Batur? A Batur, si. No sé si me lo puede echar. Pero si se queda ahí. Vamos arriba. Ahí estaba tú. Si, no lo voy a hacer. Escapo, no lo voy a hacer. No se regga. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Tengo para uno. No lo voy a hacer. 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 Agarremos mercenarios. Ok. Tenía nada más para un ataque y era el último. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por ahí viene el bot. Voy. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Practico muy swinging. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a matar. No me lo vieron. ¿Hizo estos? Ok. El tren. El tren de área. Eh, muradín. No, no. Lucio. No lo pongo a otro. Tengo para uno. Lo aplico al muradín. Lo peguemos de lo demás. Lo peguemos. Mierda. A top, a top. Eh, no lo siento. Si. No. Bueno, esto tengo. Lo peguemos de terror. Vamos. Nadie. Ya se fue. Lo ayudó a pelear o pucheo? Ah, puchea? Puchea. Cuére los minas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos, vamos. Atrás. Atrás de ellos. Atrás de ellos. Atrás de ellos. De ellos o del terror? Más de que voy atrás del terror. No. Tengo que ir. Igual yo puedo con él. Si quedan, y con el terror. Está bien. Que gaste tiempo. Que gaste tiempo. Tu terror has esperado Los hombres tienen que hacer, pero mi hombre Tiene que ir Vamos, vamos, que pierdan tiempo Lo que lleguen, vamos hasta nuestra base Hasta nuestra base Con un chingo de segundos Se los pierde No escuché ninguna palabra magica No importa Ya les quedan 6 segundos Está bien, no has perdido el tiempo Tu vas a morir Tu vas a morir También Muy bien Venga, venga Resolamos esto No se vayan Lo vamos por sus misioneros de aquí abajo Por los de arriba Arriba ahí Y arriba arriba Si Voy a hacer un face check Yo voy a traer el crítico Ay Cuidado eh, voy a hacer esto aquí rápido No 8,000 Buena No, bueno Vamos, vamos ¿Todos pueden? Si Todos los misioneros han ganado Ya estoy de acuerdo Ni Sigue Trece кого Ahora El Seguirá No Ni 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 Vosotros Vamos, vamos Ahorita Ya vamos a darle a los Las plantas Ah, si es cierto No 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 Todos juntos no pueden ganar Están siempre 3 contra 3 contra 5 Vamos a meter a Goku Los hombres tienen que hacer Pero un hombre tiene que hacer Sí Eso es suficiente De pronto El dios y Terro serán tus ¿Pero por mí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Pero por qué! ¡Ya hay que hacer estos mercenarios! ¡Nos vamos con los mercenarios! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Regresate! ¡Vamos a bot! ¡No! ¡No! ¡Y ahora a un lado a sequence! ¡No! 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 Por lo menos le tiramos la base Si no llegamos a la base ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? No. Espimos también ¿Pedimos el círculo? Si no. ¡Eh que no! ¡Con gusto! Sí. Bueno, 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 bueno. Mi plan es un plan de guerra. Ay, vámonos. Vámonos, vámonos. Yo ya no tengo para poder. Me curaré, me curaré. Me curaré. Está bien, nos trajimos a la base. A la base. Vamos a ir a la base. ¿Dónde vamos a ir a la base? No, vamos. No. ¿Por qué siempre hay tanto... ...waving? ¿Qué? No mal es. Ok, muy bien, ¿eh? Estoy viendo el... ...el... ...el stream. ¿Qué? 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 No sé. Vivo. ¡Sup Although! ¿Qué onda? ¿Wow! ettelogg más o menos bueno no mejor a mi porque digo a vos porque tenemos que defender eso ahhh ya mataron a alguien que? vamblas 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 vambas vamblas 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 ehhh vomita Hehehe Voy a puñar un poco el honor de... ¡Mercionarios! 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 ¡Dude por core! ¿Tienes el medivac o no? Como para... No, esto es... Evacuado directamente al core, ¿no? Ya lo usó ¿Ah? Ah, eso es, aquí está No, 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 no Sí, déjenme, que se vaya a interrumpir Sí, un corte en este... Uno menos, uno menos No, 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 no... Ya va a salir ¡Mierda! El enemigo está atacando Buena Puse el láser en el peor lugar Que me pegaran todos Pero igual Aumentaron un poquito el rango a Tychus, ¿no? No sé, pero... Ah, sí, claro que va a ganar Chapelle Si tiene una línea ofensiva Ah, pero mira, partida tipo profesional Pocas muertes Bueno, ¿cuántas muertes? 7 y 13, fue muy poquito Sí, estuvo bien, estuvo bien Hubo mitigación de daño y todo Debería 5 Ah, pues sí Bueno, son 12.7, ¿no? Entonces, pero en 30 minutos Ah, 12.7, perdón Oye, pero eso, tipo profesional, así duran Ah... 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 Ah...